Música Desde el mismo momento en que las islas tomaron conciencia de que somos un solo pueblo, un único país, surgió la nación y la necesidad misma de emanciparse. Nunca en las conciencias más libres de antes y ahora se ha cejado en esa necesidad, a pesar del asedio religioso, militar, político, económico, cultural y social del Estado español, cuyos crímenes de lesa humanidad se mantienen impunes. Y nunca en las conciencias más libres y patrióticas de la canaridad desde el renacer africano de la lucha anticolonial, se ha renunciado a ver desde cualquier orilla el sol de la auténtica libertad, bienestar e identidad del derecho del archipiélago canario, nuestra única patria en propio Estado. Ninguna oportunidad al colonialismo, ninguna, que una vez más pretende renovarse desde su propia constitución con subterfugios electorales y privilegios cómplices a los asimilados demócratas, que solo piensan en vivir de y no para Canarias, arguyendo un fraudulento estatuto de autonomía y una democracia española que despóticamente conculca los derechos de toda la sociedad canaria. Los independentistas anticolonialistas somos balmarte de la exigencia de soberanía para este país. Solo nosotros y nosotras hemos mantenido viva la llama de la esperanza de la auténtica libertad. Solo los independentistas mantenemos ante el mundo la dignidad de la denuncia permanente del espolio y del ignominioso trato histórico de Canarias por España. Las otras opciones políticas hacen de cómplices ocurrir la transmisión del trato colonial del Estado. Ninguna convocatoria electoral al Parlamento español, donde representamos la parte exótica de los residuos nostálgicos del imperio colonial español, nos hará más libres. Son la continuidad de los grilletes a nuestros derechos y convierten a quienes le representan en los carceleros de nuestro futuro. Las elecciones en este territorio colonizado es el contrafuerte del status quo que perpetúa nuestra dependencia. Hay una vida posible y mejor para toda la sociedad canaria más allá del Parlamento español, al margen del soborno de pertenencia, que como moneda de cambio envilece la canariedad, subyuga los derechos e impide la expresión auténticamente libre y democrática de la sociedad canaria. La independencia. La independencia es la auténtica expresión que concreta el derecho a la libertad de nuestro país y permite fijar sin injerencia su propio destino. ¡No votes! Ninguna convocatoria electoral podrá cambiar la naturaleza de las cosas. Canarias es por su propia historia y realidad sociopolítica una colonia. ¡No votes! No habrá auténtica democracia mientras seamos colonia. Canarias no es España y nunca lo ha sido. Canarias es por su propia geografía, historia, identidad y actual realidad sociopolítica una colonia. Las declaraciones y resoluciones de organismos internacionales y del propio Estado español han admitido tal realidad. ¡No votes! La abstención es un derecho democrático y legítimo que no hipoteca aún más nuestro país y desahucia nuestro futuro. Cualquier proceso electoral basado en un molde político-administrativo de estatuto sin refrendo de la sociedad canaria y del derecho internacional convocado en un territorio colonizado como el archipiélago canario es plenamente ilegal, fraudulento y antidemocrático. La abstención es una expresión digna y democrática de protesta. El mismo Estado que oprime desde hace siglos a nuestro pueblo nos involucra en un proceso electoral para un parlamento y senado que no son los nuestros. Nos mantienen como ciudadanos cautivos legislando contra nosotros. Ejerce la única abstención responsable y congruente en una colonia. ¡No votes! Y la única respuesta de quienes se sienten y creen en Canarias como irreductible, libre y democrática voluntad. ¡Viva Canarias Libre, Independiente y Democrática! ¡Por el Estado Archipiélago Canario!